¡Hola a todos! Soy TheMass6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Empezaremos hoy con una grandísima noticia que nos hace estar a todos bien y bien contentos. Después de más de un año fuera de las pistas, volvió Ricky Rubio con 9 puntos en 10 minutos en la victoria de Cavaliers contra Portland Trailblazers. De nada sirvieron los 50 puntos de Damian Lillard, que impotencia seguramente. Debes sentir la estrella de los de Oregon, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, no únicamente impotencia, sino también desilusión. Teniendo en cuenta que suman ya 5 derrotas consecutivas y han caído fuera de posiciones del torneo play-in. Todavía, por suerte, falta mucha temporada regular, pero quieras que no, esto no es una buena indicación de cómo puede terminar la temporada para ellos. Quien está cerca de volver es Cam Johnson. Buenísimas noticias también para unos Phoenix Suns tocados que tienen muchas y muchas bajas y que va a ser muy importante para ellos el hecho de ir recuperando a esos jugadores de la enfermería y a ver si pueden mover a Jake Crowder. Ya sería hora, ¿no? Porque todavía esa operación salida, esa operación de su traspaso sigue completamente bloqueada. No sé dónde va a ir, pero oye, si no lo mueven pasado el threat deadline del mes de febrero, sinceramente eso sería la gran sorpresa de esta campaña. Y hablando de traspasos, el que se podría bloquear permanentemente es el de Kyle Kuzma. Wizards habrían dicho a los otros equipos que tienen la intención de quedarse a Kyle y renovarlo en la agencia libre, según Fischer. Veremos, veremos, es un escenario posible, como también lo sigue siendo el que acabe siendo traspasado, creo yo, ¿eh? Yo todavía no cerraría las puertas a la salida de Kyle Kuzma, amigos. En la NBA la narrativa puede cambiar rápidamente de un momento por otro, por lo que en estos próximos días deberemos seguir bien de cerca todo el caso Kyle Kuzma. Malas noticias para los Indiana Pacers. Tyrese Halliburton, su jugador franquicia, estará fuera al menos dos semanas por culpa de un esguince en el codo y una contusión en la rodilla. Aún Halliburton, que debería ser miembro del All-Star, esa campaña tan bonita que se está marcando, debería ser premiada. Bueno, premiada, se ha ganado, ¿no? Se ha ganado formar parte del partido de las estrellas. Pues cuidado, ¿eh? Cuidado, porque han salido los segundos resultados de esa votación popular y Halliburton sigue recibiendo pocos votos. ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no lo votáis cada día? Dale ya ese voto. Por aquí abajo en la descripción os dejo el enlace de votación. Y luego, amigos, pues siguiendo con este tema, LeBron James y Kevin Durant siguen siendo los dos jugadores más votados de cada conferencia, por lo que, de acabar así, volverían a ser los capitanes. Tendríamos Tim LeBron contra Tim Durant. Sigue sin aparecer Domantas Sabonis en ese top 10. Eso sí que me duele mucho. Y cuidado, ¿eh? Jalen Branson tampoco lo veo por ahí. Mmm... Al final no pueden entrar todos, obviamente. Pero son jugadores que merecen un poco más de amor. Los Brooklyn Nets sin Durant ya no es lo mismo, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Cayeron contra Celtics sin Jain LeBron. También tenían esa baja sensible. Brown, la segunda estrella de Boston, estará fuera entre una y dos semanas por una distensión en el aductor. Y además tienen a Jason Tatum con problemas en el dedo y en la muñeca, por lo que se le suman más y más problemas a unos Celtics que saben que no se pueden confiar a pesar de tener el liderato de la conferencia este. Kyrie Irving dijo esto sobre la primera derrota de Brooklyn sin Kevin Durant. La primera derrota, obviamente, después de la conocida lesión. Palabras de Kyrie Irving. Cuando derrotas así suceden, te sientes aún más hambriento. Ve al gimnasio y continúa preparándote. ¿Se lo decía tal vez a Ben Simmons eso? Bueno, podría ser, ¿no? Porque Simmons fue muy criticado porque no anotó ni un solo punto en los 26 minutos que estuvo en la pista y únicamente intentó 3 tiros. Bueno, al menos el jugador fue sincero porque el mismo Ben admitió que estuvo demasiado pasivo y bueno, vale, sí, yo lo siento por Ben, pero estoy a punto, a punto de bajarme de su tren. Tengo ya un pie fuera y que yo diga esto es duro, ¿eh? Es duro porque ya sabéis que siempre confío en los jugadores, pero decir que tengo un pie fuera del tren de Ben Simmons, la cosa se está poniendo muy seria. ¡Uf! ¡Qué calor, ¿no? ¿Qué está pasando en Miami? ¿Por qué ha subido la temperatura? ¿Por qué Heat está monitorizando la situación de Zach Lavin? ¿Se estarían preparando por si se acaba convirtiendo en un jugador disponible en el mercado? Todavía no lo está, pero bueno, oye, ponerse ahí en ese estado de preparación nunca viene mal y obviamente hay más equipos, obviamente hay más competencia. New York Knicks, Lakers y Dallas Mavericks, información de Escoto. Me encantaría verlo en Dallas, ya lo sabéis, una dupla, Zach Lavin, Luka Doncic. Me fascina unos niveles increíbles. Obviamente también me encantaría verlo en Los Ángeles, Lakers. Y ojo, ahora que lo pienso, irónicamente, curiosamente, hoy estos dos equipos, Lakers y Mavericks, se han visto las caras en un intenso partido que se fue hasta las dos prórrogas. Increíble como Luka forzó la prórroga con este triplazo bien difícil. Aunque Lakers sí que es cierto que tuvo esa última opción, pero no pitaron falta. Y la gente y LeBron James, muy enfadados, estaban ahí quejándose. Hubo contacto, hubo contacto, pero no pitaron nada. En la prórroga tuvimos un enfrentamiento entre Russell Westbrook y Luka Doncic. Creo que a Westbrook no le gustó ese codazo que el esloveno soltó al aire, por lo que Westbrook se lo hizo saber. En plan, hey, no te pases de listo. Pero flagrante tipo 1 para Ras. Y al final, pues sí que se dieron ese abrazo. Y hasta la cosa se quedó en una anécdota. Y luego también a destacar lo que sucedió al final de esa primera prórroga. LeBron James intentó la canasta ganadora, pero se encontró a Christian Wood, que fue clave en este partido, tanto en ataque como en defensa. Colocó un total de 5 gorrazos sobre Luka. Otro triple doble. Escuchad con atención este dato de ESPN, que es maravilloso. Pero consiguió su noveno triple doble en esta campaña con al menos 30 puntos. El resto de la NBA se combinan con 6. Y luego otro dato. Otro dato por si no has tenido suficiente. Doncic es el primer jugador de 23 o menos años en promediar 40 puntos en un periodo de 10 partidos desde Michael Jordan en el 86. Casi nada. Como me gustó el abrazo final entre Luka y LeBron, entre el rey y el futuro rey. Y ya, mirad esta imagen que pusieron, eh. Vaya maldita locura. Sí, LeBron James, más puntos que Jordan, más asistencias que Magic Johnson, más recuperaciones que Allen Iverson, etcétera, etcétera. Y para locura, lo que viviremos hoy a la una y media en el Alamodom, con el Warriors contra San Antonio Spurs. Un partido histórico porque se ha vendido una cifra récord de entrada, 63.592. Los Spurs vuelven a su antigua casa, a su antiguo pabellón, para hacer un grandísimo regalo a todos sus fans, eh. Y por cierto, ya que tendremos a Warriors en este partido histórico a nivel de asistencia, Steve Kerr, entrenador de los de San Francisco, reveló la nota que le da su equipo en esta primera parte de la temporada. Su nota es una C, un aprobado justo. Comentó, no hemos estado lo suficientemente bien. Más cosas, bestias, más cosas tremendas. El gorrazo de Joel Embiid a Shea Gilgus Alexander se fue cenado a casa. Dios mío, qué barbaridad. Pero, amigos, la realidad fue otra, eh. Porque Shea Gilgus Alexander, con 37 puntos, se acabó comiendo a los Sixers. Victoria para unos O'K's y que, de momento, no saben si seguir tanqueando o seguir luchando para entrar en esa zona del torneo play-in. Hay dudas en esa cuestión, pero donde hay muchas y muchas dudas y preguntas y dolores de cabeza y yo que sé, hay de todo, es en la carrera por el MVP. Uf, un MVP superigualado, un MVP que va a ser muy difícil de decidir. Pues, bueno, hoy os traigo un poco de ayuda, un poco de luz. Entre tanta oscuridad han salido las nuevas probabilidades del MVP. Aquí las tenéis Jokic y Donsic siendo los líderes empatados y luego encontramos a Tatum, Giannis y, un poquitín más lejos, a Joel Embiid. Por cierto, hoy es viernes, ¿no? Dentro de unas cuantas horitas, la NBA sacará la nueva clasificación del MVP. Tengo ya ganas de verla. Síguenme en mis otras redes sociales porque las subiré sí o sí. Venga, va, tenemos que volver al mercado. Los Lakers traerán al interior Myers Leonard a un entrenamiento. Una decisión que ha sido criticada por varios porque, ya sabéis, es que en un pasado fue sancionado por usar un insulto antisemita y desde ese suceso no ha vuelto a jugar en un partido de la NBA. Lakers están buscando refuerzos interiores, entrenamiento con Myers Leonard, entrenamiento con Demarcus Cousins y la gente en plan, oye, por favor, ¿pero esto qué es? ¿Queremos a Miles Turner? Dejaos de esto, por favor. Los Sacramento Kings ponen como disponible en el mercado al interior Richon Holmes, según Fisher, y quien también lo está es Kobe White, el jugador de los Bulls, ha estado en muchas conversaciones de traspaso. Comentó Casey Johnson, volvemos a la jornada. Qué bonito y potente esto de Scuriborne, falla el tiro, él mismo captura el rebote y machacan la cara de su rival con autoridad. Raptors con 35 de Siakam vencieron a los Hornets y Miami derrotó a Bucks sin ante toco un poco con 28 de Gabe Vincent. Y antes de cerrar, vamos con la sección a raíz de unos comentarios bien recientes de Amico, que da a entender que tendremos otro documental de Michael Jordan, en esta ocasión centrado en su etapa final como jugador de los Washington Wizards. Yo os pregunto, yo también me lo pregunto a mí mismo, de qué jugador te gustaría ver un documental bien hecho, un documental que digas, oh, qué obra de arte, qué jugador merece ese documental. A ver, no me digáis los típicos, sí, queremos ver del Carri, del Ebron, de Durán, pero hay algún jugador que digas, este hombre merece un documental. A mí me gustaría verlo de Alex Caruso, sí, conocer su historia, conocer su trayectoria, conocer esa leyenda, ¿no? Carugout, Carugout, en los mejores cines. Esto es un éxito ya, ya se vende sin tráiler y sin la necesidad de nada más. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo, en cada vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Suriel Esteban, Paul, Melkin Torres, Josué Santos, que fue su cumpleaños, felicidades, y también para Manuel Bastián. Un abrazo y nos vemos muy pronto.